En este mar al que venimos a flotar o náufragar o náufragar Paban de inventar un mundo nuevo, así lo dice el carcelero Mientras nos susurra el pan ¿Acaso hay alas suficientes para que puedan ser ángeles todos los que lo merecen? Intenta excluirme en un ladrito para que al menos el próximo pueda salir de allí vivo Quieren arrancar la primavera El corte seco, la sangre muera Todo el bloque en la luz ¿Acaso hay alas suficientes para que puedan ser ángeles todos los que lo merecen? Hoy he visto marchar el último pájaro en la mañana Tú no te vas, queda esperanza Un motivo más para eludir ¿Acaso hay alas de ver qué se fue? ¡Acaso hay alas! 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 Cuando vamos a parar